Señor, señora, escuchen esta historia. Un policía uruguayo que estaba de vacaciones en Cartagena murió tras salvar a una mujer en las playas de Marbella, en el norte de la ciudad. Ronald Avellaneda nos cuenta la historia. ¿Qué se conoce? ¿Cuáles son los detalles? Ronald, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Los detalles que hemos podido conocer de acuerdo a informaciones que nos han transmitido desde Uruguay. Dice que este policía, que es oriundo de Montevideo, se encontraba de descanso en la ciudad de Cartagena. Su ocasión de servicio y su disposición de ayudar a las personas fue quizás lo que, de acuerdo a muchos testigos, en este caso le pasó factura de cobro porque vio a esta mujer que estaba en un estado bastante agónico allí en el mar. Se lanzó a ayudarla, pero perdió la vida. Este oficial, de acuerdo a lo que nos ha dicho nuestro canal, aliado Centro Montecarlo de Noticias, se desempeñó en la oficina de prensa, era muy recordado también allí en Uruguay. Según Milton Galeano, en estas playas de Marbella, norte de Cartagena, perdió la vida el policía uruguayo Robert Allen Pérez López al intentar rescatar a una mujer. Los angustiosos momentos fueron grabados por un testigo. Él se metió directamente, fue a sacar a la señora, pero lamentablemente ya no pudo controlar, por más que intentaba acercar, pues no podía, no podía hacer nada. Nosotros le tirábamos cuerdas, todo, y no alcanzaban a llegar. Se había ido muy lejos. Milton ayudó a poner a salvo a la mujer, pero no pudo hacer lo mismo con el uniformado, quien según él, permaneció un largo tiempo luchando contra el mar. Se metió en salvavidas, él ya había terminado su turno, llegó a la esquina y bueno, empezó a cargar al hombre. Duró más de hora y media en el agua. El coordinador del Cuerpo de Salvavidas de Cartagena informó que los hechos ocurrieron cuando los salvavidas habían terminado su turno. Nosotros verificamos que todas las playas están desocupadas, compañía con la policía nos ayuda y desocupamos todo. Pero qué pasa, después que el personal de salvavidas se va, ellos nuevamente ingresan, como que esperan que no nos vayan o ingresan, ya eso no es responsabilidad del Cuerpo de Salvavidas. La mujer que salvó el heroico policía uruguayo se recupera en una clínica del norte de la ciudad. En lo que va del 2014, cuatro personas se han ahogado y más de 40 han sido rescatadas con vida en las playas de Cartagena. Bueno, y esta es la paradisíaca zona de Balneario, la playa Blanca, que hace parte de las Islas de Rosario. Es muy concurrida aún un día como hoy se encuentra una gran cantidad de turistas. Llama la atención que aquí, por ejemplo, no hay salvavidas. De lunes a viernes este servicio no está disponible para esta zona insular de Cartagena, solo los fines de semana. Por eso también los salvavidas aseguran que la alcaldía debe, a través de sus entidades descentralizadas, incrementar este número de voluntarios para evitar emergencias como las que se han venido presentando últimamente. Por el momento es toda la información. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Ronald, gracias por su información. Por supuesto, el llamado de atención a las autoridades, pero también la recomendación a los turistas para que sean muy prudentes.